hola inversores bienvenidos a otro vídeo bueno como ya sabéis todos los meses hacemos un vídeo explicando cómo se han comportado nuestros mineros mirando mxc, dhx y bitcoin que son los tokens que estamos mirando en este momento a partir del mes que viene también miraremos polkadot si no pasa nada ya tengo ganas nada pues deciros que octubre ha sido un mes de muchos altibajos el token se vino abajo acabó rompiendo ese soporte de los 6 centavos tan importante pero los últimos días parece que está repuntando lo quiere recuperar y está ahí peleando en esa zona así que nada vamos a ver voy a explicaros el resumen del mes pero sí que quiero decir antes que estamos planeando un vídeo y bueno lo estamos preparando ya un vídeo sobre los nuevos nft sobre las funcionalidades sobre de qué va a ir todo esto vale pensábamos incluirlo junto con este vídeo lo que pasa que hay bastante temática ahí y lo queremos hacer bien estamos revisando lo todo tomando apuntes así que nada lo haremos en un vídeo diferente si no estáis suscritos todavía os recomiendo que lo hagáis porque este vídeo vaya pronto y va a ser muy interesante así no os lo perdéis bueno vamos a ver cómo ha ido octubre inversores pues vamos al móvil sabéis que estos vídeos lo grabó siempre desde el móvil porque aquí es donde todos tenéis la aplicación data dash así que nada vamos a abrirla bueno como veis el lunes 31 de octubre vamos a abrir la aplicación aquí tenemos las novedades que explique el mes pasado y bueno nuestros mineros nos han dado ya 49.316 tokens de mxc en bitcoin hemos conseguido 0 0 37 42 14 y de hx ya llevamos 0.84 la verdad es que el mes no nos que haya sido una locura pero bueno vamos a calcularlo todo y así veis que tal vale bueno pues con el mxc vamos a resultados llegamos donde dice ver más lo ponemos en año y así podemos sacar la rentabilidad de este mes uno de los mineros nos ha dado 5 mil 156 vale y el otro 5 mil 156 y el otro minero demás año vale 4.867 vamos a calcular los 4.867 5 mil 156 bueno pues durante este mes hemos conseguido 10.023 tokens de mxc voy a anotármelo y así ahora sacaremos el cálculo de cuánto ha sido en euros vale 10.023 tokens de mxc en bitcoin hemos conseguido a ver que lo reviso a ver que lo reviso salimos de aquí y era bueno en bitcoin tenemos 0 0 37 42 14 y el mes pasado teníamos 0 0 30 29 45 así que lo que llevamos de mes hemos conseguido a ver vamos a calcularlo 0 coma 0 0 0 37 42 14 menos 0 punto 0 0 30 29 45 bueno pues hemos conseguido 0 0 71 269 vale vamos a notarlo también y así la calcularemos todo y en la calculamos a calcularlo y tal vez en ganar en el mes tenemos 0 84 85 y en el mes pasado teníamos 0 45 o sea que habíamos conseguido 0 39 esto es ese que menos el token que menos interesa minar porque la recompensa es realmente baja no Tener bloqueado tanto MXC para estar ganado tan poquito creo que no merece ni la pena, pero bueno vamos a calcular la rentabilidad total, a ver cuánto hemos conseguido, vamos a ir a CoinGecko para revisarlo, a MXC, en este momento el token está en 0.059, está acercándose a esa barrera que tiene ahí, esa resistencia de los 6 centavos, a ver si consigue superarla y recuperarla, bueno vamos a ver cuánto hemos conseguido, decimos que tenemos este mes 10.023, o sea 591 euros en MXC, fijaos que a pesar de que ha bajado de precio, estamos todavía cerca de los 600, o sea seguimos consiguiendo unos 300 por minero, la rentabilidad es una pasada, es espectacular, vamos a ver en Bitcoin cuánto hemos conseguido, a ver, Bitcoin, vamos a calcularlo, creo que el mes pasado fueron sobre unos 15 euros, a ver este mes 0.00071269, bueno pues muy parecido al mes pasado, 14.64, 14.64, y en DHX, bueno DHX pues es la la que menos rentabilidad nos da, esperamos que, ay perdón, esperemos que Polkadot sea más rentable, porque la verdad, la verdad que DHX es, la rentabilidad es buena, porque realmente esto no nos cuesta nada, pero claro si lo comparamos con Bitcoin o con MXC, pues es miseria, miseria, hemos conseguido 0.39, bueno pues 1,89 euros, o sea muy poquito, está bien, porque bueno, pues no lo hemos conseguido sin hacer nada, pero ya digo, si lo comparamos con las otras dos, pues no, no interesa, nada, pues vamos a ver cuánto hemos conseguido en total, teníamos 591,61 de MXC, más 14.64 Bitcoin, más 1.89 de DHX, tenemos un total de 608,14 durante este mes, bueno pues muy bien, no ha sido como, creo que el mes de agosto fue una pasada, conseguimos 745, cosas así, y el mes de septiembre fue bueno también, el mes de octubre ha sido un poquito inferior, pero bueno, la verdad que 600 euros, está muy bien, la rentabilidad del miner sigue siendo espectacular, y nada, pues esperemos que sigan así, ¿no?, por mucho tiempo, eso sí, si estáis interesados en comprar uno de estos miners, revisad muy bien el vídeo de los riesgos, los vamos a dejar en la descripción, porque esto sigue siendo un proyecto de riesgo muy alto, aunque parezca que están trabajando, que los últimos días se están repuntando, que todo va bien, tenéis que tener en cuenta que aquí el riesgo es muy alto, así que nada, revisad el vídeo, y piensaoslo muy bien, ¿vale?, porque hay riesgo de perder dinero, ya digo, estos 600 euros que vamos a recoger este mes, no llegan a nuestra cuenta del banco, se quedan aquí, y al quedarse aquí están expuestos, ¿no?, el precio del token puede caer o puede pasar cualquier cosa y se pueden perder, o sea que tened muy claro que esto no es comprar un miner y recibir 300 euros todo el mes, ¿vale?, no es tan fácil, pero ya digo, no me voy a enrollar aquí, revisad el vídeo si queréis, y también vamos, si finalmente decidís comprarlo, bueno, pues vamos a dejar un descuento de 50 euros, ¿vale?, nada, esperamos que os ayude el vídeo, esperamos que os haya gustado, y nada, nos vemos en el siguiente, un saludo.